Sí, estamos con un grupo de ciclistas organizando lo que va a ser el segundo cicloturismo rural que se va a realizar, bueno, este año, así que nos estamos preparando para este domingo hacer ya la salida del Salón M rumbo a Rincón, que es una vuelta interesante de 45 kilómetros. Bueno, contanos, ¿la municipalidad está apoyando este evento? Sí, estamos apoyando la parte organizativa, los ciclistas, bueno, están en la parte más técnica de lo que va a ser el circuito que van a pasear en realidad. Nosotros estamos en la coordinación de lo que es el desayuno, inscripciones, el tema del seguro de cada ciclista, un almuerzo que vamos a compartir en la llegada, en el Salón del M, unos tallarines con tubo que vamos a estar comiendo ahí. Así que, bueno, con todo el apoyo desde la Intendencia hacia los ciclistas de nuestra ciudad para que realmente tengan un encuentro lindo entre amigos de ciclismo. Surge porque la experiencia del año pasado fue muy buena, hubo muchos ciclistas que vinieron de la zona y de pueblos más lejos, entonces, bueno, los chicos fueron ellos en realidad los que impulsaron los ciclistas que se repitiese, si bien hay un grupo que es el que corre y no hace cicloturismos, pero bueno, era también apostar a esto otro porque una parte siempre apoya a los chicos que salen a correr y demás, bueno, entonces era una buena oportunidad de que los que hacen ruta apoyasen a los que hacen monta y una vez cada uno, digamos, entonces la idea de repetirlo nos pareció a todos una excelente opción, siempre contamos con el apoyo de Diego para esto, apenas llevamos la idea con los chicos a la municipalidad, él estuvo dispuesto a ayudar y a colaborar en la logística, digamos, de la organización y los chicos son los que saben del terreno, del circuito, de cuántos kilómetros, de dónde se va a parar, creemos que va a estar bueno y que va a haber mucha gente. Bueno, esperemos que el día acompañe también. Sí, esperemos que sí, si no saldremos emponchados como el año pasado, que hubo llovino, hubo de todo y a pesar de eso hubo más de 100 ciclistas el año pasado, así que esperamos que este año sean muchos más. Y vamos a partir del Salón M, se va a ir por el lado del norte, yendo para Capilla, para Calla Mayor, perdón. ¿Esto va a salir a qué hora? A las 10 de la mañana aproximadamente, y va a ser un recorrido de 45 kilómetros, todo camino de tierra, y bueno, es un ritmo tranqui, 20 kilómetros de velocidad controlada, para la gente nueva más que todo, para que se animen a salir, digamos, a unirse. Claro, digamos que este tipo de cicloturismo no es competitivo, sino participativo. Participativo, para tratar de atraer a muchos más ciclistas a este deporte que está lindo. Estamos ahí con Diego ultimando los detalles del circuito en el que vamos a hacer el cicloturismo. Bueno, lo invitamos a la mayoría de los que recién comienzan para que se sumen. Aparte, la cuestión es completar el recorrido, no es que vamos a correr una carrera, ni nada por el estilo, sino que vamos a ir a una velocidad controlada. No vamos a llegar a los 20, pero vamos a andar más o menos 16, 18, cuando se tenga que parar, vamos a parar. Vamos con asistencia mecánica, con ambulancias, y contamos con un seguro también. Bueno, salen de aquí a las 10 de la mañana. El recorrido, ¿tienen previsto más o menos cuánto tiempo demoran? ¿A qué hora estarían regresando? Y estaríamos regresando aproximadamente 12, 12 y media, dependiendo también la cantidad de gente, el recorrido como esté, las condiciones climáticas también, tiene que ver mucho. Bueno, tienen que contar con un casco, lentes si quieren es opcional, una buena calza, algo que lo aguante todo el recorrido. Y bueno, más que todo animarse a sumarse a este cicloturismo, porque es justamente para la gente que recién comienza. ¿Esto tiene una inscripción, un costo? Sí, tiene un costo de 150 pesos, algo accesible para todos. Y bueno, iba a contar con un almuerzo que va a ser el regreso del recorrido. Gracias.